Cada año, en diciembre, la Organización de las Naciones Unidas ha establecido la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En ese contexto, aquí te damos algunas recomendaciones en el uso de la terminología. El lenguaje constituye un medio a través del cual las personas se comunican entre sí. No obstante, el lenguaje no está exento de prejuicios y muchas veces reproduce un discurso estigmatizante que se fundamenta en lo que creemos que es normal. Quitar ese discurso discriminatorio da lugar a la inclusión de distintos grupos en situación de vulnerabilidad. A continuación, se desarrollan las recomendaciones sobre ciertos términos y conceptos no discriminatorios adoptados por la misma ONU, así como las organizaciones que se dedican a este tema. Utilizar la palabra discapacidad como consecuencia de la carga negativa que conlleva la palabra discapacidad, esa se ha querido reemplazar con expresiones como persona excepcional, persona con capacidades diferentes, persona con necesidades especiales, entre otras. Sin embargo, esta terminología resulta eufemística y se recomienda no utilizarla, ya que invisibiliza a la persona con discapacidad al emplear vocablos alejados de la realidad. Hablar de capacidades diferentes puede llevar a pensar en determinadas características sobresalientes no habituales, incluso sorprendentes, a la vez que subraya la diferencia partiendo de un criterio de normalidad en cuanto al uso de las capacidades humanas. Por ello, aun queriendo ser inclusiva, resulta una expresión que no ayuda a pensar en la diversidad como algo propio del ser humano. Tampoco el concepto de necesidades especiales nos ayuda a pensar en términos inclusivos, ya que en uno u otro sentido todos los individuos tenemos necesidades particulares que hacen nuestra singularidad. Se recomienda entonces utilizar la denominación persona con discapacidad en lugar de discapacitado, así como también mencionar la deficiencia, persona con problemas de visión o discapacidad visual, persona con problemas de audición o persona con discapacidad intelectual. En el caso de hablar de una persona con discapacidad visual no se recomienda referirse a un no vidente, ya que evoca a una persona que no puede predecir el futuro antes que a alguien con una dificultad en la visión. Tampoco utilice términos como incapacidad o invalidez, ya que conllevan a una carga peyorativa, al implicar la idea de que una persona no es capaz o que no es válida. Por una cultura incluyente, Central Noticias.